Defeco mi proyecto, con mi letra y base No voy a pararle nada más porque me nace Voy a llegar tan alto, yo sé que el escala ver mi pinche avance Me siento en la cima y nunca esperen que fracase Defeco mi proyecto, con mi letra y base No voy a pararle nada más porque me nace Voy a llegar tan alto, yo sé que el escala ver mi pinche avance Yo soy de la calle y no me asusta el drama Ando haciendo billetes de los que fuman mi rama Chingándole más y su hermano toda la semana Ando rompiendo el récord pa' cumplir mis sueños el día de mañana Mi fraca en el altar y una güerita aquí en mi cama Quieren darme pa' bajo, lo único que logra es darme más fama Mi estilo y mi presencia los mantengo aquí en escala Tan rápido y certero como disparo la bala Cuidame santa muerte de tanta gente tan mala Y ahora que voy pa' arriba pero yo sé que el escala Se les nota en la mirada Los celos y la envidia de su vida fracasada Su imagen quedó opacada Cuando ven que voy pa' arriba se los lleva la chingada Disfruto de mi vida porque nada más es prestada Y sigan criticando que al cabo no logra nada Sigo en este pinche puesto y no pienso bajar bandera Quieren tumbar mi imperio puesto pela balacera Respaldado aquí en la acera por todita mi bandera Rifando la calavera aquí seguiré aunque me muera R.A.P. mi hijo no es para cualquiera R.A.P. mi estilo de vieja escuela R.A.P. contigo hasta que me muera R.A.P. contigo hasta que me muera Así seguiré y nunca voy a cambiar Disculpen envidiosos por hacerlos esperar Quieren verme caer les va a tocarme enme triunfar Será tanto a su angustia que lo van a lamentar Perros dejen de ladrar mejor pónganse a escuchar Este rap certero es mi rap internacional Sé que sonará genial Esta explosión de letras es mi lírica verbal De calibre muy letal Tan pesada y codizada de talla profesional Yo aquí seguiré en lo mío y tú en tu prisión mental Seguiré en lo mío y tú en tu prisión mental Reflexo mi proyecto con mi letra y base No voy a pararle nada más porque me nace Voy a llegar tan alto yo sé que el escala ver Mi pinche avance Me siento en la cima nunca esperen que fracase Reflexo mi proyecto con mi letra y base No voy a pararle nada más porque me nace Voy a llegar tan alto yo sé que el escala ver Mi pinche avance Y desde el subsuelo 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 Gracias por ver el video.